Amar a alguien más es imposible No hay nadie más pa' sustituirte Amar a alguien más es imposible No hay nadie más pa' sustituirte Amar a alguien más es imposible No hay nadie más pa' sustituirte Amar a alguien más es imposible No hay nadie más pa' sustituirte Tú eres todo para mí Tú mi luna y mis dos El rostro que quiero ver Cada día te espectan ver Tu pasillo había en mí No llegaste con tu amor Y caminaste mi existir Llegando de mi alegría 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 No hay nadie más pa' sustituirte Amar a alguien más es imposible No hay nadie más pa' sustituirte Amar a alguien más pa' sustituirte Amar a alguien más es imposible No hay nadie más pa' sustituirte No hay nadie más pa' sustituirte No hay nadie más pa' sustituirte El rostro que quiero ver El rostro que quiero ver Cada día te espectan ver Un pasillo había en mí No hay nadie más pa' sustituirte Amar a alguien más pa' sustituirte Amar a alguien más pa' sustituirte Amar a alguien más pa' sustituirte No hay nadie más pa' sustituirte ¡Gracias!